También hablaron, anoche en la televisión argentina decían que el señor Armando tiene varias causas penales. ¿A qué? Sí, que por contrabando de oro. ¿Y quién es Armando Ocoya? Y es el Armando Benítez, es el propietario de Armando Ocoya. ¿Paraguayo, veo? ¿En serio, veo? La verdad es que tiene un acento que parece extranjero. Yo escuché que habló y me pareció que... A mí no me pareció que sea paraguayo, pero... Bueno, y no tiene nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver con eso. Pero lo concreto es que hay versiones contrapuestas, contradictorias. Ese es el abrazo entre el papá de Larisa Riquelme y Moria Kazan. Bueno, ya veremos entonces cómo termina este episodio. Y Katu, ¿otra cosa ahí, Gina? Entonces, ¿vió la vez? Ay, mucha tela que cortar. Tiene una tema guastuí cuare, gurí, porque me pareció un... Pero es un tema que copa... Sí, sí, pero... Yo hice todo el seguimiento del caso. Bueno. Bueno. Entonces, contame todo, Teranina... No, ya te conté, todavía está Juan Carlos Amoroso también. Que puso a disposición de Moria a todos sus abogados. A todos. Y también se fue a visitarla en la comisaría. Pasó, recordemos, la noche en la comisaría 17 de mujeres el sábado. ¿Qué grabó eso? Porque te hago, oye, Purutagina, Argentina, Berendez. Te dieron, oye, Purutagina, Argentina, Berendez. Te dieron, oye, Purutagina, Argentina, Berendez. Todo el fin de semana estuvieron con eso. Y ya se mostraba detrás de la celda, o sea, mira. ¡Tú miauro! Eh, Moria, la misma Moria dijo que hoy iba a aparecer en su programa con la ropa rayada. Sí, rayada. Sí. Que estuvo presa. De presa diaria. De presa diaria. A la gente me jerteando, oye, 25, 30 puntos de rating, nada, moja. Sí, sí, sí. Bueno, Armando le sirvió en bandeja el rating. Sí, sí, sí. Bueno, y ya lo decíamos al arrancar el programa. El arpista paraguayo César Cataldo falleció el domingo. Estaba internado en el séptimo piso del Hospital Central del IPS debido a una afección cardíaca. Hoy estamos rindiendo también un homenaje a este maestro del Alpa Paraguayá. A los 61 años falleció de esta afección cardíaca. Otro tema, la undécima edición de la tradicional fiesta de la costilla se realizó ayer en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná. ¿Te pudiste ir, Oscar? No, hombre. Al final no te fuiste. Mi cancha dentro de hoy, oye, su pendelario partió. Más de 140 costillares gigantes que han trabajado alrededor de 5.000 personas participaron del almuerzo multicultural. Tenemos el informe completo también y vamos a estar brindándoles los detalles de esta mañana en día a día. En deportes, don Oscar, usted tiene la palabra. Y en deportes se jugaron los primeros partidos del campeonato, no hubo empate. Ganó Luque su primer partido, ganó Tacuaril su primer partido, ganó Olimpia su primer partido. Felicidades a todos los campeonadores. Hoy completan Sol Deportivo Carapéhuá en Carapéhuá. Me preocupa el estadio. O sea, la pista en realidad, porque la alcanza gradería o mí a mí por ambas. La pista, el pasto. Y también juegan Cerro Porteño con Guaraní para completar. Fuerta. Luqueño, le repito, comenzó bien, dañe por un por nada. Pablo Caballero ganó 1 a 0. Y Olimpia también. Así es que ahí está el gol de Luqueño. Vamos a ver todos los goles. Por lo menos la tapa, este tema me preocupa. La tapa de última hora, hoy leí y quedé con preocupación. Brasil inicia plan para acopar Itaipú en caso de necesidad. Militares brasileños consideran instalación estratégica a la hidroeléctrica binacional. El ejército del vecino país invierte millones de reales para equipar una brigada de infantería de Cascabel que está en alerta permanente para proteger la represa. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué? ¿Proteger de qué? La pregunta. Bueno, después acá dice Moria se fue sin que aparezcan las joyas. Despedida tras pasar la noche en una comisaría y declarar ante una fiscala de Luque. Acusada de haberse apropiado de unas joyas, la diva argentina retornó a su país en la tarde de ayer. Las sospechas caen ahora sobre los representantes de la estrella porteña que se quedaron en Paraguay para declarar también ante la fiscalía. Hoy se estaría produciendo la declaración de ambas personas. Bueno, vamos a ver en qué termina, porque según la otra versión que me entero esta mañana, existe también es que las joyas no son auténticas. No son auténticas. No son billuterías. Son réplicas. ¡Nina, tija! Eso es lo que maneja la televisión argentina. Ah, bueno, pero... Bueno, dale. No, y el propio... Anoche yo escuché... ¿Qué dijo Armando? Habló el... No, habló. Uno de los que se quedó aquí habló por teléfono con Marcelo Polino, el conductor argentino. Y ahí él mismo... O sea, yo por eso sospecho que la tesis de los colaboradores de Moria va a ser esa. Porque fue él, uno de los colaboradores, el que dijo esto. Muy bien, ¿qué más leemos en este diario? Gatelliano es su apellido. Otra estancia es atacada por el EPP en Concepción. Arpista César Cataldo muere por problemas del corazón. Ejecutivo abre hoy censo en polémicas tierras de Curuatu. ¿Y cerramos el repaso con este título deportivo? Olimpia debuta en el clausura ganando por tres goles. Cerro juega hoy el goleador en la foto. Néstor Vareiro debutó con la franja marcando un gol. Bueno, sí, su primer partido y ya... Castorino jugó muy bien también. Bueno, estas son las primeras noticias. Hacemos una breve pausa y enseguida, antes de las seis, tenemos más noticias para ustedes.